No bien soñaba ni el día, ni cómo habría de acabar Luis Macarena, el mojo, mi diálogo de mi cantar Es hora de hacer borrado, mi tallero profesional Toma las fuerzas, señores, que el hombre va a desafiar Toma las fuerzas, señores, que el hombre va a desafiar Luis Macarena, el mojo, mi diálogo de mi cantar Ni lo que haya que apostar Tu vida, otra mi vida, y no que me vas a arrafar ¿Dónde está la cima, querida? Si no me vas a arrafar Contra mi vida, ni pelea la iglesia Cierren las fuerzas, señores, yo mismo voy a soltar Y vayan encendiendo sirios al que me vivo a insultar Cierren las fuerzas, y me prendo el águila real Cierre pudeció al palenque cuando un girazo en el redondel Se le estrelló en el redondel Se le estrelló en el redondel Se le estrelló en la cara Cierren las fuerzas, señores, cierren las fuerzas, yo mismo voy a soltar Y vayan, a ese cabrón que me vino a chocar Cucido, vacas, chorreadas Cucido, vacas, y cabrón Contra mi consentido Cierre pudeció, Cucido, vacas, y cabrón Cucido, vacas, y cabrón El músico Cierre pudeció al palenque cuando un girazo en el redondel con las barras y nuevas y tarde el tiempo dormido al mar el estrello en el pecho, el estrello a la cara y en la tierra sufriría, 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 sufriría y en su sol malete cuando el tiro enloqueció remataba patria llena poniéndose alegre a cantar